Vamos a charlar con Gisela Aragón, ella es bibliotecaria del CPEM 42. ¿Cómo estás Gisela? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bueno, queriendo conocer qué es lo que está pasando con la creación de cargos de bibliotecarios. Bueno, mira, nosotros a partir del año pasado, en realidad veníamos atentas a esta situación desde hace unos años anteriores. Vemos ciertas diferencias en la forma en que se nos valoran nuestros títulos. El título de bibliotecario tiene diversos nombres según las instituciones de formación. Entonces tenés bibliotecarios nacionales, técnico bibliotecario, bibliotecario escolar, y asimismo tienen distintas duraciones. En Neuquén, en la provincia, los colegios secundarios tienen dentro de su planta funcional de cada colegio el espacio de la biblioteca y el cargo de bibliotecario. El tema es que el acceso al cargo de bibliotecario está como demasiado amplio. Entonces eso hace, lo que hemos visto es que nosotros que tenemos formación específica en la carrera, estamos dentro de un montón de otra gente y no estamos pudiendo acceder a los lugares de trabajo. Gisela, es muy común que estos puestos se ocupen con personas que tienen cambio de funciones también, ¿no? Eso sucede más que nada en el nivel primario. El nivel primario tiene hace muy pocos años, creo que menos de 10 años, una experiencia piloto de la creación de 50 cargos para toda la provincia dentro de primaria. Pero antes de eso, y durante eso, en todas las escuelas primarias que no tienen el cargo creado, tienen el espacio de biblioteca, pero no tienen el cargo creado, por lo tanto, ahí sí, como vos decís, van personas en cambio de funciones. Después, en media, el cargo está creado y a veces se adjunta sobre la persona que está de bibliotecaria a alguna otra persona a cambio de funciones, pero no es muy común que digamos. Y desde el Consejo Provincial de Educación, ¿qué les dijeron? Bueno, nosotros empezamos gestiones el año pasado, nos reunimos con Estorión y nos reunimos con competencia de títulos, porque, bueno, observábamos esto que teníamos títulos de bibliotecario y quedábamos en carácter supletorio. Explico brevemente a los oyentes cómo se estructuran los listados para que nosotros accedamos a los cargos en las asambleas. Tenemos una primer parte del listado que es de carácter B, que sería docente, y ahí continúa H, que sería habilitante, y luego S, que es supletorio. Bueno, entonces, D está primero, cuando sale un llamado, quienes están en la línea de D, tienen más posibilidad de acceder, luego H, luego S. Nosotros estamos entrando casi todos como H o como S, y quienes son compañeros que tienen el título de bibliotecario como técnico bibliotecario y entran como S, están muy abajo, por ejemplo, de un profe de cualquier disciplina, sino un profe de matemática, supongamos, o de educación física, sin formación específica, con el solo hecho de ser profesor, ya está como habilitante, ya está como H. O sea que hay una enorme cantidad de personas que tienen acceso al espacio de biblioteca que no tienen formación específica de bibliotecario. Por eso es el reclamo que estamos haciendo, que se observe esto, porque la formación en bibliotecas es escasa en todo el país, no hay instituciones formadoras muy pocas, en la región hubo una experiencia en el Comahue hace muchos años, que fue a término y no hubo más, y las experiencias formadoras que hay en privada no están teniendo reconocimiento del consejo como para dar entrada a esas personas, por ejemplo, en Chipoleti hay una institución que forma bibliotecarios, pero no están teniendo un reconocimiento que permita a esos egresados trabajar dentro del sistema educativo. Claro, la Universidad Nacional del Comahue tuvo una carrera a término de bibliotecaria, ¿verdad? Exactamente, esa carrera fue en el año 99 y en el año 2000, quien es egresoso y egresada de ahí, fuimos bibliotecarios escolares, como el trayecto formativo era muy corto, la misma universidad construyó un segundo trayecto, que fue más o menos en el año 2007, y ya después de eso no hubo más formación en la carrera dentro de la región. Bueno, nosotros hicimos una serie de reclamos el año pasado, y bueno, muchas reuniones, creímos que este año los listados nuevos ya se iban a resolver, y nos encontramos lamentablemente con la sorpresa de que muchísima gente que antes estaba como H, ahora estaba como supletoria, o gente que estaba en la D, ahora estaba como S o como H, entonces nos han bajado, como se diría, del escalafón, y somos muy pocos los que tenemos formación en biblioteca y nos estamos jubilando. Pero imaginate que esto que decíamos recién, la universidad terminó en el año 2000, estamos en el 2022, a mí me falta muy poco para jubilarme, y la mayoría de las personas que están hoy en los cargos de biblioteca, lamentablemente no tienen formación específica. Claro, y también Gisela se viene planteando hace muchos años que se creen los cargos de bibliotecario, porque los colegios secundarios los tienen, pero no las escuelas primarias en Neuquén. Exactamente, sí, se pide que Primaria tenga los cargos para poder atender también las instituciones educativas de Primaria que trabajan muchísimo con libros, no tanto en las cuestiones disciplinares como si pasa en media, pero sí la parte de literatura, la parte de formación de usuarios, es un soporte importantísimo en Primaria y en media, pero Primaria, como vos decís, no está teniendo la cobertura en el cargo. Gisela, ¿y están organizados los bibliotecarios, bibliotecarias, van a hacer algún tipo de actividad de reclamo? Bueno, ayer nos concentramos en el Consejo de Educación, tuvimos una reunión bastante importante con la directora de títulos y equivalencias, que es Gisela Russo, también nos reunimos con la vocal del gremio, las nuevas autoridades del gremio, y de ahí, bueno, emanó un compromiso de una mesa de revisión de títulos para principios de marzo. Esperemos que eso dé frutos. Por otro lado, también estamos pidiendo ya desde hace muchísimos años a la Universidad del Comahue que reabra la carrera o la resignifique, pero un espacio de formación en gestiones de información tiene que haber y también se lo estamos pidiendo al Consejo, porque la carrera puede emanar también de un IFD, por ejemplo, así que sea por el lado de Nación, sea por el lado de Provincia, sería maravilloso tener una instancia de formación y también donde nos podamos capacitar, porque bibliotecarios y bibliotecarias tenemos muy difícil el acceso a espacios de perfeccionamiento, de capacitación, hay que viajar a Buenos Aires o a Mar del Plata o hacerlo virtual, es bastante específico. El tema es que también la tarea es específica, a veces se cree que el bibliotecario es la persona que está dentro de un lugar de libros que cuida que no se los roben, pero en realidad hay que tener un montón de técnicas para poder saber qué se guarda, cómo se recupera esa información y no solo libros. Hoy los bibliotecarios nos ubicamos como gestores de información porque también servimos como mediadores para otras instancias informativas como puede ser internet, el acceso a otros recursos, películas, otros soportes. Claro. Gisela, ¿y en Río Negro hay una situación similar? Porque ayer nos llegaba un comunicado apoyando la convocatoria de los bibliotecarios y bibliotecarias de Neuquén. ¿Y en Río Negro tiene una situación similar efectivamente? Ellos no tienen la figura de bibliotecario creado dentro del nivel medio, creo, y en primaria tampoco. Entonces, bueno, cada tanto tenemos acciones operativas, conjuntas, o en forma, como te diría, los distintos colectivos, tanto bibliotecarios de Río Negro como bibliotecarios de Neuquén, que nos generamos, nos invitamos a encuentros para compartirnos estas cosas, estamos en contacto e intentamos colaborarnos en los reclamos, en las luchas. Gisela, muchas gracias por este contacto con la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Estaban escuchando a Gisela Aragones, ella es bibliotecaria del CPEM 42, y nos comentaba acerca de este reclamo que están llevando adelante los bibliotecarios y bibliotecarias de Neuquén.